En esta lección veremos cómo pintar líneas en Microsoft Visual Basic 2005 Express. Para ello, lo que haremos será subscribir el manejador del evento OnPain de este formulario. Para pintar una línea, hacemos uso de Graphics y el método Lawline. Este método toma como parámetros el lápiz con el que queremos pintar la línea y las coordenadas de inicio y final de la línea. Como habíamos comentado, todas las clases para trabajar con gráficos en .NET estaban contenidas dentro del SystemDrawing. Decimos que la línea se va a pintar de color azul y le vamos a dar un ancho de 2. Y las coordenadas de inicio y fin serán las coordenadas 1, 1 y 50, 50. Si ejecutamos este código, podemos ver cómo en el formulario hay una línea pintada desde las coordenadas X y Y, 1, 1, hasta las coordenadas X y Y, 50, 50. Podemos continuar esta línea con otra línea. Ahora, la vamos a poner, pues, de otro color y como otro ancho y como coordenadas. Y como coordenadas para esta línea, las 50, 50, que es donde terminaba la línea anterior, íbamos hasta 100, 100. Bien, volvemos a ejecutar este código y vemos cómo pintar líneas en Microsoft Visual VG 2005 Spread es una tarea sencilla.